Santa Sede, Papa Francisco recuerda explosión en Beirut. Al concluir la audiencia general de este miércoles 3 de agosto, el Papa Francisco recordó el segundo aniversario de la explosión en Beirut, capital del Líbano, y alentó a la comunidad internacional a continuar con la ayuda a este país para su camino de renacimiento. El Santo Padre se refirió a la explosión en el puerto de Beirut que ocurrió el 4 de agosto de 2020 y dijo, mis pensamientos están con las familias de las víctimas de ese desastroso acontecimiento y con el querido pueblo libanés. Rezo para que cada uno sea consolado por la fe y reconfortado por la justicia y la verdad que nunca pueden ser ocultadas, afirmó el Papa. Luego el Santo Padre señaló, espero que el Líbano con la ayuda de la comunidad internacional continúe por el camino del renacimiento, manteniéndose fiel a su vocación de ser una tierra de paz.